¿Quiere un chocolate? Aguarda un segundo, Forrest Gordo. En esta ciudad hay leyes en contra de la imitación de personajes cinematográficos. ¡Ay, compórtense! ¿Lo? Soy tu padre. Chicodélico. ¿Qué estás haciendo aquí? Espero a mi esposa. Tiene una sorpresa para mí. Oye, oye, no te pedí que me contaras la historia de tu vida. ¿La historia de mi vida? Todo empezó tan bien. Comía lo que mamá comía. Y a mamá le gustaban los frijoles. Y de repente... No, déjenme, déjenme. Vaya, cuéntame un poco más. ¿No tienes que atrapar delincuentes? Oye, en eso estoy. Es que tenemos a un agente encubierto que se infiltró en la mafia. ¡Ah, ahí está! ¡Ahora! ¡Hola, Pete! ¡Pete! ¿Arreglaron la máquina de gaseosas? ¿En qué nos quedamos? Mi padre y yo jamás nos entendimos. Mambrú se fue a la guerra y qué dolor, qué dolor, qué pena. Y no sé cuándo vendrá. A fin se acabó. Adiós. Oye, papá. ¿Es el mismo Mambrú de la canción? ¿Sabes, hijo? Creo que sí. ¿Y también tiene música, papito? ¿Quieres un poco de dulces sueños? Tengo sueño. Jamás sentí la verdadera felicidad hasta que conocí a Marge. Disculpe, ¿el Salón 106? Oye, Homero, ¿quién es ella? Yo... yo no sé. Una cafetería de los años 50. Jamás he visto tan falta de interés por el bienestar de una esposa en toda mi vida. ¡Se acaban de ganar una motocicleta! Y la vida se tornó más excitante. Marge, ¿podemos cambiar? No confío en estos dos. Tenemos que llegar a casa antes de que nos vean. Oye, tantos riesgos son como un afrodisiaco. Ya. Entonces llegó el día que cambia a una pareja para siempre. El día que recibimos a nuestro elefante. Mientras espero a mi familia, te contaré cuando mi bebé le disparó a mi jefe. Oye, eso es genial, pero tengo que irme. Hay otra hilera de estos chicos malos. Puedes continuar. Vas a recibir tu sorpresa, papá. Sí, sube, Homero. Ay, el autofamiliar. Hemos enfrentado tanto juntos. ¡Idiota! ¡Aléjate de las calles, maldito demente! ¡Sí, idiota! Homero, tal vez yo debería conducir. ¡Eh! ¡Yo veo bien! No tiene nada que ver con el balde. Homero, eres un genio. ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! Bien, antes de llegar, debemos vendarte los ojos. Todos mis sentidos se agudizan. March, almorzaste pizza. Lisa, estás extremadamente deprimida. ¡Ah! Es verdad. Hola, Homero. ¿Recuerdas esta voz? ¡Julia Roberts! No, soy Krusty. Y has llegado al club de Springfield, donde esta noche vamos a honrar a Homero Simpson. ¿Y lo que paguen se va a donar? ¡Pfff! ¡Rayos no! ¡Yahú! Hoy homenaje a Homero Simpson. Mañana a Milhouse. Nos hemos reunido aquí por una razón, para mantener a Homero lejos del bufet. ¡Excelente! ¡Ah! ¿Y yo lo voy a pagar? ¿Qué clase de homenaje es este? Voy a leer telegramas de personas que no vinieron. Primero tenemos a Mark Spitz. ¿Quién es Mark Spitz? ¿Y qué es un telegrama? ¡Ah, olvídenlo! Tengo que comerme esas pechugas antes de que llegue el de las historietas. ¿Sabes, Lisa? Dicen que el padre lo sabe todo. ¡Eso es cierto, Bart! Nuestro padre sabe cómo avergonzar a sus hijos. ¡Risas! ¡Excelente! Pero en serio, nos hemos divertido mucho con papá en estos años. ¡Felicidad! ¡Qué dioses! ¡Entre nosotros hoy! ¡Qué cada! ¡Feliz Navidad! ¡Pasa a todos! ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me duele! ¡No, no, no! ¡Me duele! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿No dejarán de gritar y fastidiarme? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Bien! ¿Nos llevas al parque de diversiones? ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¿No es la caricatura que provoca convulsiones? Bart, ¿qué estás haciendo? ¡Maya guerra! Bueno. Hay quienes piensan que el comportamiento de papá nos ha arruinado la vida. Y es cierto. Pero vale la pena por oírlo cantar. Me afeito los hombros para verme como un galán. Max Power es el hombre cuyo nombre les fascinaría tocar. Pero no lo harán. Su nombre quiero escuchar. Cuando lo digan quiero volar. Digo yo que su nombre mío ya es... Max Power. Rica pizza y rosquillas. La chatarra con katsup y sal. Ya lo entendí. Porquerías, comerías a bolsitas de piel. ¿Quién me da su piel? Ya, es suficiente. Y a mí me gusta el pim, 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 pim. De la botella, el pam, 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 pam. Con el pim, 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 pim. Con el pam, 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 pam. El que no beba vino será un animal. Nuestro siguiente invitado es el señor Simpatía en Persona, Charles Montgomery Burns. Estoy aquí para denunciar la ineptitud criminal de Homero J. Simpson. Una y otra vez ha llevado a esta ciudad al... ...orde de la aniquilación. ¿Por qué se ríen? Su torpeza ha reducido sus vidas y ha afectado a sus hijos. Ahora observen toda su absoluta incompetencia. Atención, por favor. Está a punto de cometer una estupidez. Bien, siento decepcionar los caballeros, pero parece que me han confundido con el personaje de un programa de ficción. Ahora, con su permiso, mi fondío está a punto de... ¡No! ¡Apárquense de mi camino! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Aquí viene uno de nuestros compañeros. Cuando en realidad deberían salir todos y Homero los deja ahí atrapados. Creo que gané, señor Burns. Ahora una pareja que ha estado saliendo desde la prehistoria. El abuelo Simpson y Agnes Skinner. ¡Bravo! ¡Cielo santo! ¿Qué sostiene ese vestido? La voluntad colectiva de todos los presentes. ¡Excelente! ¡Esos maricones no sabrían qué hacer conmigo! Conocí a Homero en 1927 en un bar de Brooklyn. ¿Cómo iba a imaginar que se convertiría en la esposa de Joe Di Maggio y... ¡Corre, película! ¡Ay, no temas! ¿Recuerda lo que dijo el instructor? Si llegas a tener problemas, lo que necesitas es... Parece que no llevo puesto nada. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! ¡Ay, mis piernas! ¡Es el peor dolor que he sentido! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! Uno. ¿Cómo está? No lo sé. Creo que papá está muy pesado para el paracaídas. ¡Rápido, Marge, rápido! ¡Las tortugas mordelonas tienen hambre! ¡Atención, abra paso! ¡Oh, cielos! ¡Has arruinado mi obra, gordinflán volador! ¡Acelera, mamá! ¡Papá dice que quiere subir más! Obviamente que va a querer subir más y hasta que se ahoga. ¡Hasta la vista, peces! ¡Más alto, más alto! ¡Estoy volando! ¡Me elevo majestuoso como envoltura de chocolate atrapada por la corriente! ¡Más alto, March! ¡Más alto! ¡Ya no da más! ¡Más alto, he dicho! ¡Quiero volar más alto de lo que ningún hombre ha volado! ¡Quiero mirar hacia abajo desde las nubes con desdén! ¡Quiero burlarme de la creación de Dios y escupirle en el... ¡Voy! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Adiós, a mi turno! Oye, Abraham, ¿quieres que nos conectemos más tarde? ¡Sí! ¡A la máquina de la muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora todos saben lo que Homero ama a su familia! ¡Estoy harto de tus mentiras! ¡Secretos y mentiras! ¡Siempre secretos y mentiras! Homero, estas personas son profesionales del homenaje. No empieces a fastidiarlos. ¡Secretos y mentiras! El Hombre de la Hora Demos la bienvenida a la pareja divina de Springfield, el Reverendo Alegría y Ned Flander. ¡Son ustedes muy amables! Las señoras cantarán... ¡Durá, durá, durá! A quien le apestan los pies es a... ¡No, no! ¡Un segundo, Reverendo Alegría! ¡Nuestros amigos quieren oír la letra original! Pero, Ned, yo solo decía la verdad. ¡Oh, empecemos desde el principio! Las mujeres cantarán... ¡Durá, durá! Los caballos correrán... ¿Así está mejor? Te apestan los pies... ¡Oh, esa no es la letra! ¡Silencio! ¡Se hace todo parloteo y movimiento! ¡No vinieron a los ensayos y no participarán! ¡Aaah! ¡Eso no es bueno para mí, Marca Paz! ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo aquí? Nuestro planeta ha estado observando a su mediocre especie desde que su planeta fue creado hace ya 5.000 años. ¡Por Dios! En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora la humanidad debe ser juzgada. ¡El destino de su planeta depende de un ser humano, Homero Simpson! Todo estaba bien hasta que dijo que dependía de Homero. ¿Por qué él? ¿Por qué ese pítome del hombre moderno ve? ¡Soy egoísta! Oigan, plagiaron mi discurso. Ahora vamos a estudiarte para ver si vales la pena. Sí, palabra por palabra. Bien, veamos qué tenemos. Tienes que sintonizar el canal 3. Sí, 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 sí. Oh, sí, este es un hermoso... No, no es tan difícil. ¡Ay, torpe lisa! Tienes que darte prisa. El cemento se seca. Empecemos. El castellano se arruinó. Debo leerlas en francés. ¿De grill? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, por favor, embona aquí tú también! ¿Y tú qué? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! Es un hermoso asador de carne. ¿Por qué el mío no se ve así? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pila debe ser tan dura? ¿Por qué? ¡Debo fallar cada vez que toco el cemento! ¡Ah! ¿Cómo va el proyecto de tu padre? Creo que ya casi termina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya acabó! ¡Pequeño demonio! ¡Ah! 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 ¡Pequeño demonio! ¡Ah! 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 ¿Mejor o peor? ¡Peor! ¡Ah! ¿Mejor o peor? ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Lisa, no! ¡Ah! ¡Muchas manitas son muy frágiles! Pues así, así, apacepada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Acabaré contigo! ¡Ah! ¡Tu especie es brutal y primitiva! ¿Tienes algo que decir antes de que aniquilemos a tu planeta? ¡Aguarden! ¿Se olvidan de los recuerdos de Maggie? Sin duda, el alma inocente de una... ...criatura redimirá a la humanidad. Claro, vamos a intentarlo. Hola, Sonda. Oh, ahí está mi dulce y pequeña Maggie. Oh, Maggie, has vuelto a ser una Simpson. Sabes, Maggie, cuando los niños hablan, empiezan a responder. Espero que jamás digas una palabra. ¿Capita? Aún recuerdo ese capítulo. Fue muy bueno. ¿Qué ha resultado, mamá? Los recuerdos de Maggie les han mostrado la bondad interior de la humanidad. No son lágrimas. Estamos vomitando por los ojos. Lo empalagoso de esta niña solo ha intensificado nuestra ira. Espera. Mira a la pantalla. Ya la bebé continúa recordando. Oh, el tan young. Ese es mi nombre. Bueno, no precisamente. ¡Steven Hawking! Hola, soy Ron Howard. ¡Billy Baldwin! Soy Alec Baldwin. Un momento, Sheena no vuela. Les dije que no soy Sheena. Soy Lucy Lawrence. Ah, vaya, Joe Namath. Así es. Mi auto se averió justo frente a tu casa. Hola, chicos. Vaya programa. ¡Oh, es NSYNC! ¡Oh, es NSYNC! ¡Cierto! Esta criatura solo piensa en las celebridades de Hollywood. Podemos aprender mucho de esta inocente. Como el teléfono privado de Justin Timberlake. Creo que no deben destruir la tierra porque muchas de sus celebridades favoritas viven y trabajan aquí. No destruiremos la tierra con una condición. Ustedes mandan. Premios elegidos por el público. ¡Ay! No puedo creer que vayamos a los premios elegidos por el público. Y mañana al premio Emmy matutino. ¿Son Rob Reynolds y Michael Jeter? ¿Será que van a reunir a los de Evening Shell? Ah, ahí está Shannon Doherty. ¿No tenías algo con ella? Ni lo intentes. Bueno, gente, la canción, como saben, probablemente tenga copias y es que por lo tanto debemos silenciarla. ¿Qué más podría faltar? Y bueno, amigos, el capítulo del día de hoy hasta acá. No se olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que nos estamos volviendo a encontrar en un próximo capítulo. Así es que chau chau.